Saludos hermanos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches con todos los hermanos que nos siguen en el canal de YouTube. Sabemos que estamos creciendo en visitas, les damos la gloria y la honra al eterno, tenemos ya casi veintinueve mil suscriptores y han llegado a mucho estos estudios, especialmente del tiempo final. Tenemos más de cuatrocientos cincuenta videos desde hace algunos años en el canal. Obviamente ustedes pueden ver ahí en los videos el proceso de conocimiento, porque todos hemos ido mejorando, inclusive hasta nuestra apariencia, sacamos quipas y cosas, porque el pueblo tiene que ir depurándose. Este es un tiempo donde ya estamos hablando más claro, más convencidos de que este camino nos ha mostrado una ruta, ¿no? Entonces, ustedes no piensen tampoco de que aquí en estas congregaciones del Ministerio Verdad de Vida, que es un conjunto de personas que nos unimos bajo este logo, bajo este formato, digamos así, ministerial, es como para llevar el mensaje, pero somos la que la de Filadelfia, somos el pueblo del eterno, al igual que hay en muchos lugares, queremos aportar con lo que nos ha dado el eterno para poder enseñar. Somos una comunidad que está llevando a la práctica todos estos conocimientos del apocalipsis, somos personas que nos estamos reuniendo como pueblo en lugares apartados, tenemos estas comunidades, hemos manejado comunidades en el exterior también, pero bajo este principio, no un tutelaje como para apadrinar congregaciones, como se acostumbra hacer en el cristianismo, para tener una autoridad o llevar una línea o una, un orden jerárquico, ¿no? Con casi príncipes y todo eso y diezmos de por medio, eso no, eso es una transgresión, somos el mismo pueblo del eterno que estamos compartiendo en muchos lugares, con personas que se unen semana a semana en los estudios, entre semana también en el canal de, en los, en nuestras redes a través del Zoom, estamos creciendo en este conocimiento, y tenemos personas de otras congregaciones que se han unido a esto y también hemos compartido sus enseñanzas, porque recuerden que el RUAG no es patrimonio de una sola congregación o persona, esto de aquí es para el pueblo, tomen lo bueno, desechen lo que, lo que ustedes piensen que, que no es, pero realmente, escudriñenlo todo, como son palabras de Pablo, ¿no? Lo que vamos a ver hoy, realmente es un poquito complejo, vamos a establecer hoy día por qué es importante que el pueblo tenga una normativa, una Torah, por qué el mundo tiene que restaurarse a la luz de Jerusalén, por qué se dice que de Jerusalén va a salir la ley para el mundo y del monte Sion va a salir la enseñanza y la orden, va a haber un gobierno religioso, no, es un gobierno perfectamente como hay otros estructurados hoy, pero bajo criterios del eterno, ¿cuáles son los criterios del eterno? Los que se le dio a Moshe en el monte Sinaí, que sirven para muchos tiempos, hay reglas que no aplicarían para hoy, así como hoy hay reglas, tenemos que guardar las cosas, el mismo mandamiento, pero diferente como lo guardaban antiguamente, pero el criterio del eterno es del mismo, somos un pueblo que está bajo esclavitud, no estamos en goce de la bendición ni de la tierra, no estamos anulando el sacerdocio levítico, porque el futuro tiene que restaurarse el sacerdocio levítico, porque fue bajo juramento que se le dio esa orden de servicio, y Yeshua es un personaje maravilloso, nuestro rey, que tiene que estar en Jerusalén y va a ser asistido, según el libro de Ezequiel, por el sacerdocio levítico. Va a haber otro grupo de personas para los que estamos calificando nosotros, los que están en la quejilot, los que están entrando hoy en conocimiento a este camino, este camino de regreso, vamos a entrar bajo otro criterio jurídico, cuerpos perfectos para ser jueces justos, incorruptibles en cuerpos incorruptibles, cuerpos ascendidos, como ya existe alguien que es un rey eterno, porque no va a morir, que es Yeshua, perfecto en cuerpo y en conocimiento, hasta donde debe conocer nuestro rey. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Yeshua en este tiempo, en estos dos mil años donde Pablo mismo se da cuenta que en la profecía de Daniel existe algo anunciado cuatrocientos ochenta años antes de Pablo, más o menos, existe ya alguien que anuncia que es Daniel, que va a haber un tiempo de apostasía. Entonces, ese lapso de apostasía, él se refiere en segunda de Tesalonicenses y dice que no va a venir el Mesías mientras no se presente la apostasía, que Pablo está, Saúl está muy convencido de que la apostasía es la negación de la Torah. Y hasta el tiempo de Pablo dice, no puede venir rápido el Mesías, inmediatamente porque no ha venido la anulación de la Torah. ¿Cuándo viene la anulación de la Torah? ¿Qué es la anulación de la Torah? ¿Serán los musulmanes? ¿Será el budismo? ¿Será el hinduismo? No. Es un grupo de personas que toman una escritura y dicen ya no vale la Torah. Entonces, ¿quiénes califican para eso? El cristianismo. Entonces, nosotros hoy día vamos a ver legalmente bajo qué criterio estamos esclavizados y de qué nos tiene que libertar el Eterno a través de nuestro libertador, que es Masíac, Yeshua. Entonces, esto tiene, no es un componente espiritual, esto no es, se trata de ser buenos, se trata de que un pueblo ha aparecido en este último jubileo y este pueblo está regido por una ley, una ley y estamos unidos en unas quejilot que vienen a ser una comunidad israelita en el exilio. Acordémonos que nosotros sabemos que Israel actual no es un plan del reino, es una deformación que obviamente ha llevado consigo a mucho pueblo de linaje, pero en su gran mayoría, proféticamente, el Israel que está hoy ahí está usurpando la tierra porque es Jafet, encubiertamente visto como Israel, utilizando las tiendas de Zen. Entonces, va a haber juicio por eso y por eso estamos a un Shemita de la gran tribulación. Entonces, vamos a comenzar, esto de aquí va a tener muchos elementos legales. Yo espero que podamos captar, porque nosotros no somos peritos en, como abogados, pero vamos a tener conceptos básicos que se va a explicar y vamos a saber que nuestra esclavitud es una condición y un estado legal delante del neoimperio romano en el cual estamos viviendo. Proféticamente, hoy estamos en un imperio romano y lo vamos a demostrar. hoy estamos bajo un decreto, bajo la ley del almirantazgo. Son un conjunto de leyes que regían para el mar, para los descubrimientos que los fenicios especialmente estaban haciendo en todo el mundo. Ellos estaban, fueron unos artífices de la industria naviera en aquel tiempo, desde los principios de estos dos últimos milenios. Entonces, ellos eran una élite y tomaron así el control de ciertos lugares. Tenían que establecer una legislación, la cual se manifiesta hasta el día de hoy. Por ejemplo, un barco, cuando sale de un puerto con una bandera ecuatoriana, por decir así, en nuestro país, llega a otro lugar y hace un descubrimiento. Entonces, puede pertenecer a ese lugar, esa tierra que descubre al Estado ecuatoriano. Como también los, el capitán del barco puede tener unas capacidades como un juez, puede ser alguien que ministre un matrimonio legalmente para el Estado ecuatoriano. O sea, es un embajador, se convierten las leyes de una nación en tierra, se pasan hacer en mar. Entonces, esto tomó principalmente en las, en los, en las colonizaciones, en la expansión del, de la tecnología naviera. Entonces, empezaron a llegar a otros lugares y empezaron a aplicar estas leyes. Pero el Vaticano, que es Roma, yo les voy a explicar cómo, por qué, proféticamente para nosotros, usó esto para tomar una ley que se apoderó del mundo entero. Lo que les estoy diciendo no es religión católica, son, son argumentos legales del Vaticano, se llaman las bulas papales. Entonces, para esto nosotros tenemos que entender la profecía de Apocalipsis 3, especialmente, que dice que el dragón se paró sobre la arena del mar. Y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas. En sus cuernos había diez diademas y en sus cabezas había nombres. Ya. ¿A qué se refiere esto, estos, estos, diez, esto a siete cabezas? Siete cabezas, o sea, siete imperios, podríamos traducir, ¿no? Y esto vemos cuando Yeshua está frente a la samaritana y le hace reconocer que ella había tenido la samaritana como representante de la casa de Israel. Le dice en Juan 4, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes, Roma, tampoco es tu marido. Y Roma, proféticamente, está hasta el día de hoy, obviamente. ¿Y por qué acabemos siete cabezas y solo hay seis imperios hasta el día de hoy? Porque cuando comienza la gran tribulación, en el año dos mil treinta y uno, aparece el nuevo orden mundial, que es la séptima cabeza. ¿Y por qué esa cabeza? ¿De qué se conforma? Ahí sí vienen, son esas cabezas, son, es una bestia que tiene, que tiene estas cabezas, ¿no? Semejante a un lopardo, o sea, Grecia. Sus pies eran como de un oso, oriente, eh, Hazaria, los házaros, los falsos judíos, más los, la Rusia actual, tiene la boca como de un león, esa, esa, esos linajes están mezclados ahí, la boca como de león es tribu de Dan, que va a juzgar, hacerse pasar como el león de la tribu de Judá, y va a juzgar a su pueblo, como vemos en, en, en el libro de Génesis, la profecía que da Jacob a Dan, que y dice, y el dragón su, su poder y su trono con gran autoridad, el nuevo orden mundial que viene, está conformado de todos estos linajes, estos linajes, entonces, nosotros debemos entender que esto no se forma hoy, estos linajes vienen prácticamente desde la antigüedad, desde que aparece la iglesia también católica, los, 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 los emperadores tolomeos, ellos provienen de un linaje inclusive, incluyendo, pasando por, por Cleopatra, llegan a, llega a ese linaje de los tolomeos, que se los llama, y existen mezclas, existen mezclas, ellos crean, este linaje de los emperadores romanos, a través de Constantino, crea la iglesia católica, y nosotros vamos a ver un, un, un elemento importante, sabemos que no somos expertos en cuestiones fiduciarias, en el lenguaje contable, o un lenguaje legal, pero sí debemos de entender lo que es un fideicomiso, un fideicomiso para poder entender, bajo qué argumento legal estamos, entonces vamos a, a, a ver que un fideicomiso, debe ser comprendido. Es un contrato en virtud del cual una o más personas, fideicomitente barra ese o fiduciante barra ese, transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona, fiduciaria, que puede ser una persona física o jurídica, para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado beneficiario, y se transmita su propiedad, al cumplimiento de un plazo o condición, al fideicomisario, que puede ser el fiduciante, el beneficiario u otra persona. Nuestro código de comercio, a partir de su artículo 663 regula esta figura. Por medio del fideicomiso el fideicomitente transmite al fiduciario la propiedad de bienes o derechos, el fiduciario queda obligado a emplearlos para la realización de fines lícitos y predeterminados en el acto constitutivo. Además que, nos da las pautas de cómo debe constituirse. Ok. Tal vez no entendimos muy claramente esto, yo les voy a explicar. El fideicomiso es algo, un bien, que yo puedo dejar a una persona encargada para que con este bien haga conforme a lo que yo le indique y él puede también hacer lo que él piense hacer con un fideicomiso. Es el traspaso de un bien o una herencia. Entonces, ¿por qué es importante esta palabra? Porque es la iglesia católica la que ha usado todos estos artificios legales, especialmente cambiando el lenguaje. Ustedes van a saber hoy por qué en sus cédulas y en sus documentos personales existen sus nombres con letras mayúsculas. Yo voy a adelantar un poquito, les voy a poner un video, pero les voy a adelantar esta parte, porque ustedes, ese nombre que aparece en mayúsculas rompiendo con toda regla, con toda regla gramatical, ¿y por qué se acepta? Porque es una figura de una corporación. Es alguien que no es usted, pero es usted. Pero es, o sea, como un cuerpo, un corpse. Corp en inglés se hace como un cadáver, como un cuerpo, ¿no? Un cuerpo inerte. No se está tomando en cuenta sus derechos, sino ustedes cuando son inscritos por la iglesia católica, especialmente hasta comienzos del siglo XX, ustedes le pertenecían legalmente a la iglesia católica por unas bulas papales. ¿Qué son las bulas papales? Es una reglamentación de la iglesia católica que da autoridad al papa de emitir un decreto sobre las mismas naciones. Ustedes han visto que esto hasta el día de hoy a veces es un defecto. ¿Por qué un papa o la declaración de un papa puede destruir un gobierno? ¿Por qué los gobiernos buscan la asistencia de un papa? Porque tiene esa capacidad de poder y también adquirido hoy, se ha visto como un estado. Cuando viene el papa no es recibido como un pastor, es recibido como un jefe de gobierno. Se le ha dado todas las atribuciones y todos los protocolos. Inclusive Suiza, que es la cuna del sionismo mundial, que domina a través de la banca del mundo y que domina el estado de Israel actual, Suiza ha prestado sus guardias civil para que sea custodio del papa. No es que están disfrazados de guardias suizas, son guardias suizas. La guardia suiza es la guardia del Vaticano. Entonces, nosotros ya vamos viendo algo oscuro aquí. Un contubernio entre las élites y la monarquía romana que luego de la caída del imperio romano, de la división del imperio romano en el siglo IV, se preservó a través de la iglesia católica, apostólica y romana, con poder, con poder de decisión, con bienes. Y una de las burlas que ustedes van a ver, porque tengo que hacerles un resumen, ustedes van a ver cómo la iglesia católica, usando un artificio de la ley marítima, se apodera del planeta Tierra. Porque ellos dicen que, según la ley marítima, de quien es el barco, es dueño de la Tierra. Entonces, ellos, ¿cómo se apoderan? Para hacer esto simple, se apoderan bajo un decreto también aceptado por la nobleza negra, por la nobleza negra que es la base de todas estas, de la masonería, de las órdenes de caballería, de la compañía de Jesús. La nobleza negra se mezcla con el judío falso, el judío házaro. Y por eso es que ustedes vieron esas mezclas de todos estos linajes que es el antimachíac, el último gobernante y todos los imperios, incluyendo el que viene, es de todos estos linajes, una mezcla. Por eso se dice una bestia. O sea, cuando dice una bestia no es una, un, qué sé yo, un dragón, algo. Cuando dice una bestia es un ser humano animal, no con el propósito, no un Ben Adán o tal vez un ser humano natural. Entonces, ¿qué hace, qué hace esta ley? Esta ley lo que hace es quitarle los derechos naturales, según la gente que es secular. Nosotros sabemos que existe un creador. Por eso es que vamos a confrontar esto con el, con la Torah. Esta ley lo que hace es coger una persona natural, le coarta sus derechos y le da una nueva identidad, la que tenemos todos cuando sacamos un pasaporte, una licencia de conducir. Cuando tenemos un contrato, nuestros nombres son escritos en mayúscula, representándonos a nosotros como corporación. Inclusive, es muy difícil entender esto, tal vez tienen que investigar un poquito más, pero cada uno de nosotros tiene un valor económico frente al mundo. O sea, en la bolsa se cotizan también nuestra mano de obra. Cada país también tiene una deuda. Por eso ustedes cuando nacen en Ecuador, por ejemplo, cada niño que nace aquí, nace con una deuda de dos mil dólares, más o menos. O sea, ya nace debiendo, porque eso nos corresponde, porque es una deuda nacional. Pero nosotros también estamos valorizados de una manera. En la recesión, a principios de los años 30, en el siglo XX, se cotizó para hacer como un bien, ya no fundamentado solamente en oro ni en metales preciosos, y menos en el petróleo, que todavía no estaba el boom petrolero, se cotizaba el respaldo por los partidas de nacimiento. O sea, cada persona era un aporte de capital que fue tomado en prenda por la Reserva Federal. Es algo, son artificios legales, yo les digo esto. Si quisiera que miren este video con atención, no es algo fácil de digerir, pero nos va a dar idea de todo lo que ha hecho la iglesia y las élites dominantes, los monopolios, la riqueza. Esta es una teoría aristotélica. Según Aristóteles, él decía que todos los seres humanos necesitan un amo para funcionar, que el hombre no era capaz de sostenerse. Eso se llama fascismo, la ley del fascismo. Y también existe otra facción que se llama yus, ustedes van a entender todo eso, de donde viene la palabra justicia. La ley del eterno, para hacerles un pequeño, tocar este tema un poco a la ligera, porque luego vamos a entrar un poquito más a detallar. La ley del eterno no quita derechos a nadie, les da. Cuando una persona nace y se hace israelita, como dice Shaul, si es que antes estaba sin tierra, sin nacionalidad, alejado de la herencia, de los pactos, y de la ciudadanía de Israel. O sea, cuando ustedes se adhieren a Israel, o venimos como israelitas a vernos hoy, entonces tenemos otras reglas, pero no hemos salido de este sistema. Estamos inmersos en este mismo sistema, pero con una orden de salida. ¿Cuándo vamos a salir? Cuando venga nuestro libertador. O sea, así funcionan las escrituras. No solo es ser un buen ciudadano, un amoroso padre, una mujer abnegada. Eso es parte de nuestra manera de responder ante las regulaciones de la Torah. Pero la legalidad, la legalidad por las cuales tiene que haber un libertador y tiene que haber un reino de justicia que regule sin estos intereses al mundo, la necesidad que tiene el Eterno de que en la tierra se implante la rectitud y la paz. Solamente puede ser cuando gobiernen los hijos del Eterno. Entonces, ustedes ahora pueden confrontar estos dos temas. ¿No? Vamos a ver un video. Un malentendido común entre las personas es que cualquier ley o regulación que nos gobierna hace parte de una sola categoría, la ley. Pero hay muchas otras formas legales que son acatadas por las personas sin darse cuenta que simplemente no son aplicables para muchos de ellos. Otro malentendido es que la constitución de una nación nos da nuestros derechos. La constitución no hace más que manifestar una lista de los derechos que ya tenemos. Nacemos con derechos inalienables por el solo hecho de existir como humanos. Nadie nos los da y nadie nos los puede quitar. Lo que puede hacer cada persona es escoger si los va a ejercer o no. La ley o derecho marítimo es lo que se conoce también como el derecho del mar. Esta ley marítima es reemplazada por la ley civil y sólo es aplicable para quienes aceptan someterse a ella. La ley marítima es una ley privada internacional que gobierna las relaciones entre las entidades privadas que operan navíos en los océanos. Observemos cómo y por qué una forma de ley que fue creada para gobernar corporaciones, negocios y navíos ha sido impuesta para gobernar seres humanos naturales. Todo esto se ha logrado a través de la manipulación mágica del lenguaje. Una simple distorsión del lenguaje es suficiente para convencer a todas las personas que esta ley alternativa marítima es aplicable para ellos sobre la ley civil. Una creencia predominante en la cultura moderna es que las licencias, los permisos, los registros y otros documentos se necesitan para operar cualquier vehículo de motor, para usar los caminos públicos, construir estructuras y fundar establecimientos, para hacer parte de la empresa libre, entre otras cosas. Tristemente, estas creencias se basan en muy poca o ninguna investigación y son falsas. Esta estructura de creencias es perpetuada por la ley marítima. Esta ley fue originalmente creada para controlar navíos que atracaban en el extranjero en busca de recursos y productos para importar y exportar. Esta ley está adaptada para los asuntos financieros y mercantiles, no civiles. Cuando un producto sale de un barco y es llevado a tierra extranjera, esa nación toma custodia del producto y lo reconoce con un certificado. Ese certificado constata la fecha de nacimiento del producto en custodia por la nación respectiva. ¿Por qué los seres humanos requieren un certificado de nacimiento en primer lugar? El diccionario barrón de términos bancarios define un certificado como un papel que establece una declaración de propiedad. Vemos que cada persona con un certificado de nacimiento es definida como una propiedad. La gente es usada como valor de intercambio internacional porque los Estados Unidos se declararon en mangarrota el 9 de marzo de 1933. En este momento los Estados Unidos comenzaron a tomar préstamos de una corporación no gubernamental afiliada al gobierno llamada la Reserva Federal. El país sin dinero para pagar los préstamos comenzó a utilizar a sus ciudadanos como propiedad de respaldo. Todos los certificados de nacimiento y matrimonio son literalmente recibos legales. Solo hace falta ver la similitud entre un recibo de bodega y un certificado de nacimiento. Ambos documentan la fecha de expedición. Un número de serie. Un número de registro o de recibo. La descripción del producto y una firma autorizada del informante notificando a la institución pertinente. Aun con toda esta información estando disponible, la mayoría de las personas no saben que se han sometido a la ley marítima y esto es posible gracias a una simple manipulación del lenguaje. Esta ley marítima cambió el sentido de la palabra persona, de un ser natural y viviente a una corporación. Las licencias de conducir, registros de vehículos, formas de seguros, permisos de construcción, permisos de armas, de trabajo, documentos de impuestos, certificados de nacimiento y de función, multas de tráfico y muchas otras formas de documentación que una vez se creyó que eran absolutamente necesarias, solo son aplicables a las personas, es decir, a las corporaciones. Cuando se firma cualquiera de estos documentos legales, se están cediendo indirectamente los derechos de nacimiento citados en la constitución y la persona se rebaja al estatus de una corporación que se crea con el mismo nombre que la persona natural. La única manera de diferenciar los dos nombres es notar que el nombre corporativo siempre está en letras mayúsculas. Esto se conoce como Capitis Diminutio Máxima. Se puede verificar que en cualquier licencia de conducción certificado de nacimiento, tarjeta de seguridad social, tarjeta de seguro y cualquier otra, solo hay letras mayúsculas para representar la corporación que tiene tu nombre, pero que no eres tú. La corporación es conocida como una persona artificial, mientras que tú, el ser humano, eres una persona natural. Este engaño se profundiza más cuando se trata de ir a una corte. Cuando vamos a una corte, se puede ver que hay sillas para los testigos y que éstas están detrás de una cerca o barrera. El defensor tiene que atravesar esta barrera para entrar en la corte, donde el demandante y el juzgado se encuentran sentados. Este acto simboliza el abordaje de un navío. Desde este momento, todo lo que sucede en la corte está bajo la ley marítima. El juez actúa como un capitán o un banquero. Es el responsable del equilibrio entre las dos partes. Por esta razón, siempre hay una suma de dinero en cualquier caso de juzgado. El capitán simplemente está negociando con disputas mercantiles. Una vez que el montante es pagado, el caso se cierra. Para juzgar el caso fuera de la ley marítima donde los derechos civiles no son protegidos, se tiene que evitar estar de acuerdo con representar una persona artificial. Esto se logra declarando que usted es una persona natural, que usted no tiene un nombre o apellido porque aquellos implican un título corporativo. En un caso de tribunal, se puede declarar que el tribunal notifique en honor a la ley civil. Todo juez debe juramentarse como juez civil para ejercer como abogado, pero todavía se debe dejar claro al tribunal y al jurado que el juez debe actuar como un juez civil y no como un banquero. Recuerda que eres un ser humano natural de la Tierra. No eres gobernado por nada más que tu propia conciencia. Las leyes son creadas dentro y para el control de una sociedad. La sociedad que creó las leyes que son aplicadas se llama la sociedad de la ley. Aún así, la mejor parte de este completo engaño es el hecho de que no somos por naturaleza miembros de la sociedad de la ley. Entonces sus leyes no se aplican a nosotros como personas naturales. Los jueces, abogados y oficiales legislativos hacen parte de esta sociedad y en su interior han creado su propia lengua que es engañosamente parecida a la natural. Ellos tienen cosas llamadas estatutos y regulaciones que se parecen a las leyes, pero su lenguaje solo es aplicable para quienes están dentro de esa sociedad. Todas las violaciones de tráfico y todas las demás reglas excepto daño a otra persona o propiedad son normas que no son aplicables para la persona natural. Estas leyes solo se aplican a aquellos dentro de la sociedad de la ley. El juego de la ley es solo una ilusión. Se puede simplemente abrir los ojos y reclamar la libertad con la que se nació, la cual solo tiene los límites que la imaginación imponga. Así se puede asegurar que los derechos naturales estén protegidos. La más importante línea de defensa contra este engaño es el conocimiento de la perversión de la lengua y estar absolutamente consciente de cómo se forman las creencias y conceptos. En la religión y la política, las creencias de la gente y sus convicciones son, en casi todos los casos, de segunda mano y son recibidas sin ser criticadas, desde autoridades que tampoco han examinado las cuestiones referenciadas, sino que las han tomado prefabricadas de otros que también las recibieron y cuyas opiniones no valen la pena. Todas las formas de perversión de la lengua tienen un reflejo en el microcosmos de la psique individual. Y el problema que veo es que la humanidad de hoy realmente no tiene idea de su verdadera identidad. Tenemos el trabajo de ocho horas, tenemos la casa, los niños, las cuentas, la televisión, las aficiones, las diligencias que hacemos cada día y finalmente comenzamos a creer que eso es todo lo que somos. Pero tú sabes que somos mucho más que nuestros cargos o trabajos, más allá del estatus de ser una madre o un padre, más allá de ser teísta o ateo, republicano o demócrata, negro o blanco, hombre o mujer. ¿Qué o quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos realmente después de todo? No sabemos, porque cada vez que oímos algo que no queremos oír sobre nosotros mismos, lo rechazamos. Lo tratamos de ignorar y lo proyectamos hacia alguien más para juzgarlo. Esto es lo que se llama represión. Y ya hemos visto lo que la represión puede llegar a hacernos en el nivel individual. Pero ¿qué hay del nivel colectivo? El de la humanidad. ¿Qué sucede cuando el mundo entero se niega a ver lo que realmente es? A ver, vamos a clarificar algo más. Todo esto empieza 1913. Hechos que para vosotros son desconectados son muy importantes para lo que se venía a montar. El hundimiento del Titanic, digo hundimiento no por un iceberg, sino por una demolición por bombas que estaban colocadas en los puntos determinados para que se pudiera llegar a hundir. Fue preparado por el sionismo mundial. En el Titanic iban políticos del Congreso de los Estados Unidos que en diciembre de ese año tenían que votar la creación de la Reserva Federal o no. Por supuesto, casi todos los que estaban en ese barco estaban en contra de la creación de la Reserva Federal, porque era darle mucho poder al sionismo y a la banca. Pero claro, como la mayoría se quedaron debajo del agua, pues el presidente de los Estados Unidos en aquel momento, Woodrow Wilson, no tuvo más remedio que dar aprobación a la creación de la Reserva Federal. A partir de ese momento el gobierno de los Estados Unidos empieza a deber dinero, notas promisorias, a los banqueros de la Reserva Federal. Llega 1928-29 y se provoca una crisis igual que la que nos han provocado en el 2006-2007-2008, más o menos. Con esa crisis se aumentaba la deuda del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la Reserva Federal y además se endeudaba al pueblo de los Estados Unidos con la Reserva Federal y con la banca. La solución del presidente de los Estados Unidos en aquel momento a esa crisis fue poner de aval de la deuda de los Estados Unidos, del gobierno corporativo de los Estados Unidos, al pueblo americano. El pueblo de los Estados Unidos desde ese momento tiene un valor, un valor que cotiza en bolsa, un valor que es controlado en el National Security Exchange. Ese valor es un bono. A partir de ese momento todo niño nacido en Estados Unidos tiene un valor, un bono de por vida con el cual ellos juegan. Ese bono va a parar a manos de multinacionales. Ese bono se utiliza para canjes de todo tipo monetario en el alto mercado bursátil y en el mercado de alto rendimiento de los bancos. Mercados que vosotros ni habéis oído hablar de que existen, pero existen. Se llaman las PPP, operaciones de alto rendimiento en español. Y recordemos a esta gente que el bono, ¿vale? Son las letras mayúsculas, que no se les olvide. Por eso empezamos a poner nuestro nombre en letras mayúsculas, capitus diminutis maximus, es decir, esclavos. Eso viene de Roma, ¿vale? Ese es nuestro nombre en letras mayúsculas. Y ese es el nombre que nos ponen en el DNI, nos ponen en la cartilla de la Seguridad Social, que nos ponen en las tarjetas de crédito, que nos ponen en los bancos, en las cuentas bancarias, que nos ponen en el recibo de la luz, que nos ponen en el recibo del teléfono, que nos ponen en todos los recibos oficiales. ¿De acuerdo? Fran, disculpame, la gente tiene que recordar que el crédito somos nosotros. Por eso nadie te puede dar crédito. Sí, esa es otra. Cuando vosotros vayáis a solicitar una hipoteca o un crédito a un banco, el banco lo que hace es ir a vuestro bono, coger las notas promisorias de vuestro bono y hacer un truco de magia de esto del conejo en la chistera y saca el dinero, las notas promisorias y las pone en las manos como si fueran suyas. Y no son suyas, son vuestras. Y esto es ley universal. Que lo que ocurre en Estados Unidos, todo país donde Estados Unidos tiene una base militar es territorio de los Estados Unidos, para que lo vayan entendiendo. Bien, podemos entender ahora de alguna manera. Yo sé que esto puede ser que no sea habitual para nosotros que venimos a una queila a hablar del eterno y hablar de estas cosas, pero de esto habla la Biblia. La Biblia habla de equidad, de misericordia, de justicia, de atributos, de no habla de igualdad, no habla de pertenencia, habla de esclavitud, pero también de cómo liberar la esclavitud dentro de un marco de justicia. La ley del eterno no es solamente leyes morales, como estábamos acostumbrados. Es una ley para regular un pueblo. Si ustedes no saben esto, no saben de qué les va a liberar la ley. Es igual. Es como cuando preguntamos a un pastor cristiano qué es el evangelio. No sabe qué es el evangelio. Dice que es la venida de Jesús. Dice que es del reino de Dios. Dice, no sabe qué es las buenas noticias de que viene un reino de justicia a la tierra. Que ni siquiera era la palabra evangelio la que se utilizaba, sino las besoró, las buenas nuevas. Entonces, tenemos que obligadamente enseñar esto. No buscamos solamente visitas, sino entendimiento, ¿no? Y esto de aquí es para los hermanos un tema un poquito difícil, a veces hasta de asimilar. Pero cada uno en su bolsillo, el momento, este momento, tiene un documento el cual usted ni siquiera sabe ni se ha preguntado por qué está en mayúsculas. ¿Y por qué usted se va a otro país y sigue en mayúsculas? Porque el mundo hoy está bajo ese imperio romano, el sexto esposo de sobre quien domina, el que domina sobre la casa perdida de Israel que representa a la samaritana. ¿No? Por eso viene el séptimo y vemos ese monstruo de siete cabezas. Viene la gran tribulación y comienza la gran tribulación con la instauración de agendas que ya están organizadas económicamente, Foro de Davos, Agenda 2030 y sobre todo viene el nuevo orden mundial, que es el sometimiento a toda la masa humana, a un sistema, el control total, el comunismo, pero ya no por cierta clase social, sino por la banca. Es un comunismo de las élites, que solo ellos tienen poderes y derechos. Entonces vamos a seguir viendo algo. No va a ser muy larga porque no nos vamos a enredar en muchos temas económicos también y mucho lenguaje técnico, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver cómo nuestros documentos desde el día en que nacemos ya tiene con nombres en mayúscula. Vemos contratos, contratos también que son, todo es con letras normalmente guardando las leyes gramaticales de cada, del idioma español o del inglés, pero cuando llegan a los nombres se habla en términos, en letras mayúsculas, porque así se escribe las corporaciones. Eso es una regla. Entonces vamos a entender también, es necesario que nosotros comprendamos esto. Lo otro ya son las bulas que les voy a explicar. Una constitución ni siquiera puede garantizarlos, ya que es un mero propósito declarado por escrito. Las leyes que existen hoy en día tienen su origen en el derecho del mar, almirantazgo, que es una rama del derecho internacional que define las obligaciones y los espacios marítimos de los estados, aunque solo se aplica a quien acepta someterse a ella. Pues bien, esa ley que fue creada para gobernar corporaciones y navíos nos ha sido impuesta para gobernar sociedades. ¿Cómo? Pues fácil, licencias, permisos, registros, certificados, son documentos esenciales para cualquier actividad empresarial, comunitaria y civil, sin ellos, no puedes hacer nada. Esta ley marítima trucó el sentido de la palabra persona, de ser una persona natural a convertirse en una corporación, de corpse en inglés que significa cadáver. Cuando una persona firma cualquiera documento legal, está cediendo indirectamente los derechos de nacimiento citados en la constitución, y la persona se convierte en una corporación, que se crea con el mismo nombre que la persona natural. En principio nadie tiene nombre. Todos los nombres son falsos y carecen de significado porque uno llega al mundo sin nombre, y cuando lo deja lo hace anónimamente. Tú eres una realidad sin nombre, pues este es un mero rótulo que se te pone con propósitos utilitarios. No hay nada en un nombre. Solo hay dos ámbitos en el planeta, tierra y agua. La gente vive en la tierra, por lo cual la ley de la tierra o ley nacional, es la ley de la gente que vive en la tierra, siendo diferente de acuerdo a cada país, porque es la ley de la gente que vive en ese país. ¿Cómo utilizó especialmente el Vaticano un artificio legal para apoderarse de los bienes y hasta de las vidas y las almas de las personas? Porque ustedes van a ver que la fe de bautismo, que era muy común hasta mediados del siglo pasado, y era una obligación, un requisito para estudiar, para todo, esa fe de bautismo era una, se apoderaban hasta de su conciencia. Literal. Literal. Nadie podía hacer nada sin eso. Y eso para ellos era un registro de su dominio, de su expansión. Usaron una ley que era para los navíos, para, con esa ley, apoderarse. También el pretexto de ellos es argumentar con un lenguaje legal, decir, por ejemplo, que el hombre nace de agua, del vientre de la mujer, entonces tiene que aplicarse en cierta manera la ley de las aguas. O sea, sí se dan cuenta. Pero esto se manejó a nivel de las élites y empezaron a aplicar a todas las personas del mundo. Ustedes acaban de ver cómo se apropiaron inclusive como un valor cotizable en la bolsa, la mano de obra. O sea, se negociaron las partidas de nacimiento de los Estados Unidos, de los norteamericanos, en la guerra. Por eso es que ustedes deben comprender, cuando nosotros hicimos esa enseñanza de Dom versus Jacob, que hablábamos de todo el sionismo que se apoderó de la tierra, que compraron países, compran conciencias a través de las fundaciones. ¿Cómo hay fundaciones, por ejemplo, de George Soros en la actualidad, que disocian a los países? Subvencionan periodistas y también movimientos, siendo dizque judíos, esta gente que supuestamente guardan la Torah, que no son judíos más que son unos judíos de membrete, porque sus intereses desde sus ancestros siempre fue el comercio y también sus ancestros, los házaros, de los que dominan hoy el mundo, eran mercenarios. Se mezclaron con la nobleza negra, con los fenicios. Todo es un conjunto, una mezcla de una burocracia que tiene monopolios. Ustedes van a ver luego, para concluir con esta enseñanza, cómo la Torah es diferente a todo lo que hoy estamos bajo esta remetida del imperio romano, a través de las bulas papales. Debemos entender qué es una bula papal, por ejemplo. ¿Cómo opera una bula papal? Solo hay dos ámbitos en el planeta, tierra y agua. La gente vive en la tierra, por lo cual la ley de la tierra o ley nacional, es la ley de la gente que vive en la tierra, siendo diferente de acuerdo a cada país, porque es la ley de la gente que vive en ese país. Pero la ley del agua es la ley del dinero, el flujo de fondos y los activos líquidos circulantes. No obstante, en la actualidad el dinero no tiene respaldo en metales preciosos, se basa en la mano de obra de los pueblos, que son la única fuente de crédito ante la deuda pública. Corona de la tierra es un artificio milenario no incorporado mediante el cual la tierra es reclamada por la corona a ser de propiedad privada suya, también conocida como el Crown Estate, la compañía, corona de la corporación, Common Wealth, también conocido como dominio público y todos los demás derivados. Aún más, la corona afirma que la tierra le fue concedida legalmente y que nunca puede enajenarse de ella. ¿Cómo sé consciente? En primer lugar, una persona natural tiene que ser registrada como una corporación u hombre de paja, Straumann, en el registro civil, como ciudadano, un espantapájaros. Esto es muy famoso, yo les voy a explicar algo ya. Debido a este proceso, dicha persona natural se ha convertido en una corporación y está sometido a la ley marítima barra ley del almirantazgo. Esta es un cuerpo normativo internacional privado, privado porque un estado es una entidad privada, con finalidad pública, pero privado, que actúa de forma comercial con el resto de estados, corporaciones o ficciones legales que controlan gestionan países, y tiene su origen en los usos comerciales de diferentes pueblos mediterráneos como fenicios, egipcios, griegos. El origen de dicha ley fue primero recopilado en la Edad Media en el libro del Consolat de Mar de Barcelona, que aún sigue siendo internacionalmente el texto de referencia sobre ley marítima. Este es el libro, que es la base de la ley marítima. De este se han apoyado en esto para, con argucia, tomar control de la tierra. Y vamos a ver la bula papal que es clave en esto, la de 1302, del Papa Bonifacio VIII. Lo que nos estaba hablando de un hombre de paja, de un straw man, es que para el sistema nosotros somos seres sin alma, como un espantapájaros. Y esto es una palabra muy legal, muy formal. Nosotros tenemos conocimiento de gente en Estados Unidos que ha reclamado un bono que tiene cada persona allá, legalmente, es algo que no sabe todo el mundo, pero cuando una persona es privada de la libertad, ese bono de cada persona es apartado, porque es una persona que ya pierde sus derechos de nacionalidad, entonces no puede ser cotizado en la bolsa. Y ese bono está apartado, pero cuando esa persona recobra su libertad, otra vez vuelve esos fondos que, digamos, sea unos 30 o 40 millones de dólares por cada persona. Entonces, una persona mientras está presa, ese fondo pasa a otro lado. Cuando esa persona recobra su libertad, eso queda en el aire y se pueden repartir. Y si la persona, ha habido personas que han seguido un juicio con este conocimiento y han logrado recuperar este dinero, sino que es algo que está muy entreverado entre argucias y palabrería legal. No es algo que todo el mundo sabe. Pero ustedes acaban de ver, no hicimos video de esto nosotros mismos, para que no se crea que es un conocimiento que estamos deduciendo nosotros. Pusimos a expertos económicos con el video que ustedes vieron, de gente que sabe cómo funcionan estas argucias legales. Ustedes se dan cuenta que Yeshua no viene por el borrachito, por el infiel, por el que come de gula, el que no ama. No viene por eso. Él viene por esta maldad. Esta es la maldad, la que está destruyendo al mundo. Mire que nosotros mismos estamos un poco perdidos en esto. Tratamos de comprender. Yo sí exhorto a los hermanos aquí y en otros países que investiguen sobre esto. Porque ahí van a encontrar el por qué tiene que haber la Torah vigente en el mundo. Esto no es una cuestión religiosa. Esto es una cuestión legal de supervivencia de especie humana. Entonces vamos a entender ahora cómo operan estas bulas papales. O sea, qué es lo que hizo estos decretos papales. Una bula o bulla pontificia es un documento escrito en latín sobre asuntos políticos y religiosos, que para evitar falsificaciones lleva un sello de plomo con una serie de validaciones internas y externas, que consigna el nombre del Papa que la promulga y el año de su publicación. La bula es expedida por la Cancillería Apostólica del Vaticano sobre determinados asuntos de importancia dentro de la administración clerical y civil. La bula Unam Sanctam del Papa Bonifacio VIII publicada en 1302, primera en crear para la historia el concepto de fideicomiso, es la expresión más radical de la hierocracia papal, y en su eficacia rey del mundo. En ella el Papa afirma la absoluta supremacía del poder espiritual sobre el poder terrenal, y termina por definir que es de absoluta necesidad para la salvación el estar sometido al pontífice romano. Ustedes están viendo cómo se empezó a usar un argumento legal, mezclando con lo espiritual. ¿Qué es lo que hace hoy día? ¿Qué es lo que ha hecho el cristianismo protestante, por ejemplo? ¿Por qué los líderes más grandes del cristianismo protestante han estado dándose la mano, como Billy Graham, con los papas? A través de la masonería les une todos estos conocimientos, porque estos papas son la base, el pilar de las órdenes secretas, que se van formando a través de los tiempos. Por ejemplo, después de 1300, ellos ya están mezclados con órdenes de caballería, los caballeros de Jalatrava, los caballeros templarios, luego se forma la Compañía de Jesús, y todo el mundo piensa que la Compañía de Jesús, por ejemplo, es una rama del catolicismo, ¿no?, que también ama a los prójimos. No, ellos son un ejército de personas, por eso se llama Compañía, que ha infiltrado inclusive el cristianismo protestante, porque el juramento de ellos es disfrazarse de todo para llevar al mundo a la religión única mundial, la cual es la misma intención que tuvo Constantino cuando creó la Iglesia Católica. Un solo ejército, una sola religión y un solo imperio. Ese es el nuevo orden mundial que nos espera. Ya formaron hace una semana, hace unos, un mes atrás, inauguraron la Iglesia Abrámica, que es la Iglesia Ecuménica, donde el principal exponente y el mentor de todo eso es el catolicismo. Han unido al judaísmo y a los musulmanes, los que manejan Biblia, ¿no?, en una sola religión de amor para someter al mundo. Ustedes no son una religión de amor fraternal. Ustedes son un pueblo que ha recibido el amor del Eterno al darles normas, reglas. El amor del Eterno con nosotros es habernos dado normas. Entonces, vamos a ver cómo estos también, porque los papas no eran entes espirituales. En ese tiempo eran de la gente de la realeza y de la alcurnia, ¿no?, de los que representaban las clases económicamente poderosas. Vamos a ver la Bula Romanus Pontifex. La Bula Romanus Pontifex, emitida por el Papa Nicolás V en 1455, considerada la primera corona, es una prueba del señorío espiritual del papado sobre el mundo occidental, esta bula se convirtió en la base para la apropiación de las tierras en el Nuevo Mundo, con el argumento de que sus actividades servían para difundir el cristianismo. Esta primera corona representa el primer fideicomiso cestuíque viernes, creado cuando un niño nace, privándole de todos sus derechos naturales y derechos sobre la tierra en el nacimiento. La Bula Aeterni Regis, de 1481. La Bula Aeterni Regis, o del Rey Eterno, se publicó en 1481 por el Papa Sisto IV. Esta Bula Papal creó lo que se conoce como la Corona de Aragón, más tarde la Corona de España, 1604 cuando el Papa Pablo V se le concedió al rey Eynsi de Inglaterra, después de la exitosa aprobación de la Unión de las Coronas o de la Commonwealth en 1605. Esta segunda corona representa el segundo fideicomiso cestuíque viernes, creado para que cuando un niño nazca tenga a la venta su partida de nacimiento como un bono valor al banco central privado de la nación, quitándole la propiedad de su propia carne y condenándolo a la servidumbre perpetua como persona romana o esclavo. Estamos viendo cómo con artificios legales, con cambios en el lenguaje, cambios en la escritura y ustedes en la ignorancia y yo también, de todas estas cosas que suceden detrás, o sea, son cosas que mueven al mundo. Yo sé que esto no es fácil asimilarlo como de primera, ¿no? Pero podemos ir, podemos estudiar, profundizar un poquito y vamos a ver que así funciona el mundo. Entonces, digamos que esto es una teoría más de conspiración. ¿Por qué rompen las reglas gramaticales? ¿Por qué se llama corp? ¿Por qué la palabra strowman, el hombre de paja, está casi instituida? Porque nosotros, para los gobiernos, para el sistema, para el sistema global, para el sistema romano, somos una entidad. No somos un ser con alma. Para la Torah, ¿qué son ustedes? Son pueblo. La Torah considera sus vidas, considera su familia, considera el orden del social fundamentado, el orden trivial que se fundamenta en la familia. En la familia, cada uno de ustedes tiene un nombre con un significado. Sus nombres, los nombres que nos va a escribir Yeshua no es un nombre escrito en una piedrita de tagua blanca. Eso no es, dejémosle a la religión eso. Es una identidad, una tribu que les va a dar a cada uno. Y esa tribu no dice piedrecita blanca, por si acaso. Dice que va a ser su nombre, su pilar, como se le dijo a Pedro. Con este nombre, este es tu pilar. Esta es la piedra angular. Porque él decretó con su boca que Yeshua era el Mesías. Y le dijo, ahora tú te llamas piedra. Quefa. Que le tradujeron como Pedro. Entonces, el nombre de Kefa era lo que iba a ser. ¿Qué se le dijo a Abraham? Tú ya no eres Abraham, padre de naciones. Eres Abraham, padre de un pueblo. ¿Qué se le dijo a Sara? Tú ya no eres Sarai. Serás Sara. A Jacob, ¿qué se le dice? Tú eres Jacob, pero también eres Israel, porque eres un vencedor. ¿Ya? Así se han cambiado los nombres. Inclusive, si ustedes leen el Sefer Yashar, vemos que es parte de esto. Eso no es una costumbre antigua. Es que nos está dando una identidad nueva. Si ustedes no tienen esta identidad nueva, ¿cómo pueden subir a la Nueva Jerusalén? Tiene que sacarles estos nombres romanos. A muchos hermanos, especialmente en Guayaquil, cuando nosotros despertamos, el Eterno casi a toditos nos dio nombres. Y todos tenemos un nombre nuevo. Yo sé que para nosotros entrar en la tribulación, todos vamos a tener nombre, porque vamos a estar apartados. ¿Les parece raro? Eso es lo que dice. Nos va a dar un nombre nuevo y una identidad nueva. Nos va a sacar de esta esclavitud. Sigamos viendo, porque ya mismo concluimos esto, pero es muy necesario que nosotros sepamos para salir de la religiosidad. La tercera corona fue creada en 1537 por la bula del Papa Pablo III que convocaba al concilio de Trento. Representa el tercer acto testamentario y final de un fideicomiso creado para la reivindicación de todas las almas perdidas. Esta tercera corona representada por el tercer fideicomiso Cestuíque Viernes, creado para cuando un niño es bautizado, siendo la concesión del certificado de bautismo por parte de la Iglesia, el poder sobre título del alma del bautizado. Así, sin título jurídico sobre la propia alma, un hombre o una mujer pueden tener legalmente negado el derecho a presentarse como una persona, pero pueden ser tratados como una criatura y cosas sin poseer legalmente un alma. Las leyes pontificas además son obligatorias, incluso sin haber sido aceptadas o confirmadas por los gobernantes seculares, y por lo tanto, cualquier ley nacional puede ser abolida en cualquier momento por el sumo pontífice. El Papa, vicario de Cristo, reclama así la propiedad última de todo cuanto hay en el orbe. Ese es el poder de la Iglesia. Hoy el mundo, con la presión de Oriente, la presión de China, Rusia, de esas naciones grandes, ha cambiado un poco esta manera, esta hegemonía del catolicismo soportado por los gobiernos. Colombia, hasta este último presidente, estaba bajo el yugo de la Iglesia. Parece difícil creer. Yo no soy persona ni de izquierda, ni de derecha, yo guardo la Torá, pero solo una persona progresista, digamos así, tal vez. No digo que sea bueno, que sea malo, que sea guerrillero, no sea, sino que nosotros siempre vamos a darnos cuenta de que estos gobiernos que han estado quitando la hegemonía de las élites sobre los poderes, han sido los que en medio han hecho cambios. La Iglesia en Colombia, yo como pastor de una iglesia colombiana, que fui, no paga impuestos. Y eso pasaba aquí hasta el 2007. No pagaban impuestos. ¿Por qué esa concesión a las iglesias? Porque es la única manera del contubernio. La Iglesia sostiene al gobierno. La Iglesia era importante para decir quién es bueno y quién es el malo. Entonces, y hoy el cristianismo protestante, aunque se vea muy ajeno a esto, también nos mete en lo mismo porque ya no se adora a los curas ni a los clérigos, se adora a los pastores. Es el mismo principio, el mismo libro, el mismo manual, la misma esclavitud. Indique la otra hermano al gobierno de turno. Y se acaba y se perpetúa la esclavitud. Eso es lo que ha hecho. Entonces vemos que el hombre de paja es como nos consideran a nosotros el sistema, un hombre sin alma, solo como un bien. El certificado de nacimiento que se exige a la persona natural tiene el nombre en letras mayúsculas que representan una corporación o doble yo u hombre de paja, Straumann, de aquella persona. Legalmente, se nos considera una ficción, un concepto o idea que se expresa como un nombre. Por tanto, toda la gente es vista como estando en custodia de la corona. Ello permite a las personas funcionar como un bien valor en el comercio y aceptar los beneficios proporcionados por el Estado, sin saber que por su trabajo son acreedores naturales del sistema. La inmensa mayoría de gente no sabe que desde su nacimiento se ha sometido a la ley marítima alternativa, algo posible gracias a una maquiavélica manipulación de la lengua. Cuando se firma cualquier documento legal se están cediendo derechos inalienables de nacimiento y la persona natural se rebaja al estado de una persona artificial con título corporativo en letras mayúsculas. En la Torah ordena que un niño sea inscrito por sus padres con la asistencia de dos testigos donde un escriba le evita, porque eso no ha cambiado, por si acaso. Eso no es parte del Antiguo Testamento, como le llaman. Eso es parte legal. Se inscribe al nacido vivo en el templo. Se tiene un registro de genealogías para regalarles un pedazo de tierra, para que sean beneficiarios de un pedazo de tierra que no es con costo. Es un pedazo de tierra del Eterno que les da y que va a dar a cada persona que habite en este planeta, se le va a dar un pedazo de tierra no negociable. ¿Por qué? Porque de ahí va a comer él y su descendencia. Porque de ahí se va a sacar el 10% ahora sí legalmente para entregar a los que administran el gobierno, que son los levitas. Los que van a hacer el papel de cuidar de la parte, digamos, la burocracia santa, la burocracia kadosh del Eterno, son los levitas que han hecho de médicos, han hecho de instructores, de profesores, enseñaron ciencias, enseñaron el lenguaje, tenían autoridad, eran asesores legales de la Torah de cada jurisdicción, cada gobernante de cada jurisdicción en las diferentes lugares y las tribus, tenía dos asistentes asesores levitas que sean expertos en la Torah para que no se viole el derecho. Así funciona la Torah del Eterno. ¿Cómo ustedes son parte de esto? A través de la inmersión en agua. Si se dan cuenta que es importante morir al sistema para nacer un nuevo hombre libre, ya ese hombre de paja se pierde en las aguas y sale propiedad del Eterno. Por eso a ustedes nada les va a topar, porque están al amparo de los ángeles del Eterno. Él dice claramente que va a sustentar y a guardar de su pueblo. Su pueblo es como dice Saúl en Efesios 2.22. El que ahora está regresando les dice así. Este verso es para nosotros, que dice, recuerden, en ese entonces ustedes estaban separados de Masíac, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin el ojín en el mundo. ¿Está hablando de espiritualidad, de ser buenos? ¿Está hablando de que sean unas buenas personas y se amen unos a otros? Eso es inherente a la Torah. Está hablando de ciudadanía. Ustedes van a ser libertados de la ley del almirantazgo, de la supremacía del imperio romano. Ustedes van a ser liberados. Solo tenemos que esperar un tiempo. Tenemos orden de libertad. Cuando ustedes hicieron inmersión, tienen orden de libertad. Entonces, ustedes serán rescatados, dice, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. Y esto sea para la gloria del eterno, porque ahora sí podemos entender cada vez un poquito más por qué hay hermanos que les van a cuidar. No solamente los aman, sino aman al eterno, porque quieren ver la restauración del mundo, porque el mundo tiene que restaurarse por primera vez desde la creación de la tierra, desde la aparición de un hombre, desde que el eterno escoge a Adán, desde Yeshua hasta acá, nunca ha habido justicia. Vino el rey, coronaron al rey, los que tenían que coronar. Estamos aquí ahora el pueblo, y nosotros somos la generación que va a ver instaurarse la justicia en el planeta Tierra por primera vez. Nuestra responsabilidad es ser buenos israelitas, no israelíes. Aprendan a diferenciar. Miremos claramente lo que dice Apocalipsis 18. No podía ser de otra manera, no podía referirse a otra cosa. Más que a esto, este comercio de estos hombres, de esta élite, que a través de los tiempos comerció con canela, con olores ungüentos de incienso y de vino, y de aceite y flor de harina y trigo, y de bestias y de ovejas, y de caballos y carros y de ciervos, y de almas de hombres, hermanos. No, estas palabras, leámoslas en griego, llevémoslas al hebreo, estas palabras son algo que tiene que grabarse. Esto es relativo a la ley de la propiedad que ha hecho Roma de su pueblo, del pueblo del eterno, del mundo entero. Almas de hombres, negociaron con las almas de hombres. No olvidemos, no olvidemos de esto. Tenemos que ser ese pueblo, esa restauración de Israel que prometió el eterno, la renovación del pacto, que es con la casa de Israel y la casa de Judá, derribar esa pared intermedia que nos dividía a las dos casas, y traer también al camino, como israelitas por adopción, según el libro de números, que toda persona que desea guardar la Torah, será israelita, como uno de nosotros, como un natural. Y los que van a entrar en el milenio a conocer al eterno, porque dice la profecía, quien nunca más se dirá conoce a Yahweh, porque todo el mundo lo va a conocer. Y ellos serán israelitas como lo fue Caleb, como lo fue Ruth, como lo fue esa mujer con la posadera, Rahab, que fue asimilada al pueblo y están inclusive en la línea genética del Mesías. Saludos hermanos.